Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Señor, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Sagrado corazón manso y humilde de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh dulce Jesús, oh dulce Jesús, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente en mí, si quieres agradarme inmensamente en mí, yo confío inmensamente en ti, yo confío inmensamente en ti, y en ti Señor espero. No sea yo confío inmensamente en ti, yo confío inmensamente en ti, yo confío inmensamente en segunda vez. Quiero volver a nacer. Te entrego mi corazón. En esta necesidad que aflige mi corazón, yo confío en tu gran amor que me da el valor para salir victorioso y alcanzar mi paz interior. Señor, tu compasión es tan grande que tú acudes al llamado de aquel más necesitado para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado sin importar su pasado. Aunque soy un pecador, conozco tu corazón, pues eres solo perdón y te olvidas de mis faltas para brindarme siempre tu amor. Cuarto día. Es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 31.20 Te invito ahora que hagamos esta reflexión. Primero, ten la seguridad que harás conmover el corazón de Dios si vuelves tu corazón a Él. Contempla a Cristo en la cruz y todo lo que Él sufrió y, sin embargo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensar que nuestro Señor Jesucristo perdonó sabiendo que Él no había hecho nada malo. ¿Por qué yo me resisto a perdonar? Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del presente mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1.4 Oración al corazón de Jesús Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día con tu corazón abierto, esperando y amando y acogiendo a cuantos vienen a ti. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho, especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión. Oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el verdadero Dios, el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo para salvar a los enfermos, a los pecadores, a los pecadores, a los tristes, a los débiles, a los que están lejos de ti. En oración entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados, liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz. Todo lo doy, ni existir, mi corazón a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena al corazón de Jesús. Mi querido hermano, hermana que están haciendo esta novena tan poderosa como es el corazón de Jesús, el lo más grande. El corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada, tan amorosa, que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones. Si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario, yo sugiero esta. Puede ser sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Además, ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente de lo más profundo de su ser. Y así encontrarán paz y alegría. Nosotros siempre, el ministerio de intercesión, todos los días oramos por tus necesidades. Ahí a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita. Y suscribirse también, invitar a más personas. Pueden hacerlo de esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo. Oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita. Suscrito, eso es todo. Les motivo para que entren a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración Marí Maculada. Encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento. Y ojalá no pierdan todas las noches. Entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con Jesús. Y así tener un sueño restaurador para crecer y ver la gloria de Dios. Todos los días también subimos un video que es los evangelios del día. A través de la palabra que da vida. Son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de este video que se sube. Ahora mis hermanos, los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novena. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novena. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novena. Se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novena. Y que mañana continuamos con esta hermosa novena. Yo me rindo a ti, solo a ti. Orang mo, solo a ti. Orang mo, solo a ti. Yo me rindo a ti. Orang mo, solo 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 a ti.